Mortal tiroteo en Escazú, sicarios acribillan a víctima con 10 disparos. Un hombre perdió la vida al menos de 10 disparos en San Rafael de Escazú, cerca del restaurante McDonald's, la tarde de este martes. Fue como una película de acción, yo vi cuando la motocicleta llegó con dos hombres a bordo, uno de ellos con un bolso rojo de repartidor de comidas rápidas. El semáforo se puso en rojo y la moto se colocó al lado izquierdo de la camioneta. De repente, el acompañante sacó un arma de fuego y le descargó el magazine entero, al menos 15 disparos. Calculo yo, algunos de ellos, creo, impactaron el local comercial que estaba al otro lado, relató una persona bajo identidad protegida. El reporte de Cruz Roja indica que la víctima, quien tenía unos 40 años de edad, murió de al menos 10 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Fuentes policiales indicaron que, preliminarmente, investigan si dos detenidos en Atillo tienen una relación con el caso, ya que, al parecer, presentan las mismas características de los atacantes y se les decomisó un arma de fuego. ¡Gracias! ¡Gracias!